Cristiano Ronaldo, quien según la FIFA es el mejor futbolista del mundo, es una máquina de hacer goles y de romper récords en Champions League, que deleita a propios extraños, tanto que hasta piensan que es un extraterrestre. Su ex compañero, el ex zaguero español Álvaro Arbeloa, cambió su apodo de El Espartano al de El Astronauta, ya que en su cuenta de Twitter posteó Cristiano Ronaldo ya puede abandonar la tierra y ponerse a jugar con los marcianos, aquí ya lo ha hecho todo. Y es que este marciano, no se llama Ismael como dice la canción, pero si, tiene condiciones fuera de este planeta, como su eterno rival Lionel Messi o sus compañeros Isco, Keylor Navas o hasta Marcelo. ¿Será que el futbol del planeta tierra ya le quedó corto a CR7? Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el mundial, 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.